El miércoles 4 de marzo es el comienzo oficial del año escolar 2015, según lo establecido por el Ministerio de Educación. Sin embargo, algunos establecimientos comenzarán las clases la última semana de febrero. Por lo que se espera que estos últimos días sean de gran actividad en lo que respecta a compras, tanto de los útiles como de los uniformes escolares. Durante enero, el CERNAC realizó dos estudios sobre la venta de dichos productos. Uno de ellos detectó diferencias de hasta un 220% en los precios de los útiles escolares. En este caso, los padres, al momento de comprar los útiles escolares, lo que deben hacer es comparar, cotizar y ver y comprar donde haya el precio más conveniente. Nunca en un solo establecimiento todos los precios son los más bajos. Siempre hay unos más altos, otros más bajos. El segundo de los estudios detectó diferencias de hasta 39 mil pesos en una compra de 100 mil pesos en uniformes escolares, según la tarjeta de crédito con la que se pague. El informe se realizó mediante la cotización en las páginas de internet de 25 entidades, 15 bancarias y 10 de retail, entre los días 5 y 8 de enero. Tiene comisiones que son fijas, tiene seguros que se agregan y, por lo tanto, eso, más allá del valor del producto, lo eleva en forma significativa. Si va a utilizar una tarjeta de crédito y tiene una oferta como hoy día se promueve, tres cuotas precio contado sin interés y sin reajuste, para poder utilizar ese beneficio debe pagar en el plazo y en la fecha que está establecida. Si paga posterior también le va a significar intereses, incluso más de los que son corrientes. Tanto el CERNAC como la Corporación de Consumidores coinciden en que lo principal a la hora de comprar artículos escolares es la planificación y la cotización. Pablo Figueroa, CNN Chile.